Van pasando los años que se van y la vida empejece Y a medida que avanzan, casi más se aproxima la muerte Vienen muchos placeres que se van y al final nada queda Para ricos y pobres es igual lo que al fin les espera Y a través de la vida quedamos convencidos Que todo lo vivido fue ilusión y esperanza perdida Que todo lo vivido fue ilusión y esperanza perdida ¡Oye! Es por eso que yo sin afán seguiré mi camino Hasta que haya cumplido el ideal que me traza el destino Como he sido un alegre trovador hoy la vida me enseña A vivir alejado del dolor y me río de las penas Y mañana que muera quedaran mis canciones Recordando ilusiones que viví aunque fueron primeras Recordando ilusiones que viví aunque fueron primeras ¡Felicidades de la guerra! ¡Felicidades de la guerra! ¡Suscríbete!